¿Saben quién está ya lista y que la extrañaba un montón y que se quieren entre usted, Rinaldi, ella y química total? ¿Saben quién es? Ella, Tati. Tati la Blanca. Hola, Tati. Hola, Tati. Blanca Tati. Blanca Tati, exacto. ¿Cómo anda? Escúcheme, ¿cuánta gente necesita para arreglar el auto? Va a ir Ariel, va a ir Vaz. Ay, no te pongas celosa, Blanqui. Si querés podés venir también. No, no, me toca ir a arreglar este problemita que tengo. Bueno, sí, sí. ¿Usted qué pidió? No se vaya a enojarme con lo que voy a decir, pero... Cuidado, warning. ¿Qué pidió? En serio. ¿Ese cómo se llama? ¿El estilo taxi? ¿El que se hizo? Yo pedí como lo tenía abajo. No está acá abajo, como arriba. Arriba está Blanqui. Bueno, hoy vamos a tratar de resolverlo. Igual le digo que tengo miedo que sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, no, no, pero igual le queda bien. Ya le dije, si a usted le gusta, está todo bien. Ahora, si no le gusta, cámbiéselo y le asumen a todos. Bueno, dale una bienvenida a todas las mujeres que asumen. Lo quiero, lo quiero por el aguante. Exactamente. Bueno, escúchame, hay muchas, hay lindas noticias. Ya sé que hoy, con la realidad que le toca vivir a muchísimas familias y demás, no pueden ser nunca lindas. Pero, ¿lo que nos vas a contar hay cosas positivas también? Sí, vamos de a poquito acercándonos a algún tipo de normalidad, de esas cosas que estaban restringidas. Que como vos decís, Ari, porque parece que mientras hay nuevos contagios, sistemas sanitarios en algunas provincias que están realmente colapsados, pareciera que hablar de otras cosas es menor. Pero también es muy importante para la gente y para la salud mental que donde se puede un poquito avanzar, se avance. Así que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que desde el lunes permite los deportes al aire libre. Veníamos hablando ayer de esto, empezaron en la ciudad de Buenos Aires, con un listado de 21 actividades que permitió Horacio Rodríguez Larreta. Y desde el lunes 24, en la provincia de Buenos Aires, también se va a poder practicar deporte al aire libre, Ari. Bueno, buenísimo. Tati, te hago una pregunta de algo que dijiste al pasar recién, no sé si está la información. ¿Hay sistemas sanitarios de algunas provincias que están...? Hay algunas zonas de Jujuy que están realmente pasándola muy mal. Vimos esta semana un video que se viralizó de un hospital en particular. Yo ayer tuve oportunidad de hablar con una de las jefas de lo que es el sindicato y enfermería en toda la provincia de Jujuy. Hablamos en todas las tardes y nos explicaba que realmente la situación es tremenda, que no tienen oxígeno para los pacientes. Así que, bueno, estamos esperando la respuesta desde el gobierno de qué es lo que pasa con los recursos en Jujuy. Bueno, está bien. Sí, ahí hay que prestar atención, ¿no? Porque para que la gente que le toque realmente la pase lo mejor o esté atendida de una manera correcta. Estén atendidos como tienen que estar atendidos totalmente. Ya no se hablaba ni siquiera de camas de terapia intensiva y de respiradores. Se hablaba de oxígeno, algo básico para un paciente en esta situación. Y dentro de las noticias, Ari, te quiero contar también la edad promedio. ¿Qué pasó con la edad promedio? Lo que veíamos hoy en el parte matutino, la edad promedio de contagio hoy es de 38 años. Eso tiene dentro de lo positivo que la mayoría de la gente que se va a contagiar es gente que puede enfrentar mejor la enfermedad que los pacientes de riesgo, los pacientes de edad mayor, como vimos. Así que va bajando en el mundo la edad promedio de contagio del coronavirus. ¿Qué es lo que pasa también? Los menores son los que más expuestos están porque salen a trabajar, porque algunos se exponen de más con fiestas, con salidas y con actividades de las que ya hemos hablado y que recomendamos fervientemente no hacer. Pero la edad promedio empieza a bajar y afecta entonces a los pacientes de menos riesgo, que supuestamente mejor debieran transitar esta enfermedad. Siempre hablando de una enfermedad que puede ser muy, muy fecha realmente. Bien, perfecto. Sí, eso pasó en el mundo, ¿no? Ya el otro día escuchamos un informe, pudimos leer un informe donde la edad promedio es de 20, 30, 40 años, es donde más circula el virus. Y es verdad que ahí la letalidad es muy, muy, pero muy, muy baja. Pero ahí está el riesgo de que los jóvenes contagien a los adultos o a los adultos mayores, donde ahí está el gran riesgo que tenemos que cuidar. Por eso siempre dijimos distancia social, tratar de organizarnos. A pesar de que muchas familias la pasen mal, nos tenemos que organizar para seguir adelante, para desarrollar una vida cuasi normal. Y si hacemos esto, vamos a poder ayudar a los adultos mayores, a los vulnerables. Porque si no nos movemos y demás, cada vez vamos a estar peor y no vamos a poder ayudar a nadie. Entonces, distanciamiento, desde ya no a las cosas, a los encuentros masivos, es lo que insistimos, ¿no? De tener justamente conciencia social, distanciamiento, usar barbijo, no vamos a poder ir a la cancha de fútbol todavía. Esas son las cosas que no podemos permitir, pero ser racionales en las cosas que sí permitimos para que más gente pueda estar bien. Cumplir los protocolos, porque están para eso, para cuidarnos y para poder seguir avanzando en esta etapa de aperturas que estamos atravesando, Ari. Bien, Tati. Vos ayer me preguntabas por los natatorios, ¿querés que te lo cuente ahora o querés que te lo cuente después del corte? No, déjame que me saco la gorra de baño, me seco el pelo y me lo contás, si te parece. A la vuelta me contás natatorios, comercios, cómo están, qué pasó, qué hay en once. Sí, toda la información, farmacias, qué es lo que más vendieron las farmacias. Farmacias, vamos a hablar de los médicos, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los natatorios? ¿Qué pasa con las piscinas, Tati? Yo le voy a contar qué pasa con las piscinas, pero así como tengo que pedirle al peluquero, ¿cómo le pido a usted que me deje una porción de torta? Ah, iba a pedirle. Usted tiene sus aliados acá, como de los santos. Waffles ya no voy a pedir, Waffles no lo intento más. Bien, hoy yo me comprometo a dejarle una porción de torta. Mire, voy a hacer una cosa, espéreme. De los santos, usted está enojado conmigo. Espéreme. Uno, dos. De los santos, usted que tiene sus contactos a la tarde y maneja mucho personal en el nueve. ¿Puede hacerle llegar a Tati? Es eso, no llega, por favor. Estaba así para vos, mi amor. Sigue uno a Tati, uno a la jefa de Tati. ¿De quién hablo? Leti. No, de Maju. De Maju. No, de Maju. Y esto, miren, gracias a su programa de la tarde, de Maju, al programa de Maju, que nosotros entre todos vamos a compartir esta mitad. Gracias. Si está todo bien. Pero eso, ya está. Empanadas. Ya está. Ya tienen todos y para que no tenga problema usted, hay para usted y hay para sus compañeros. Le agradezco, le agradezco. Quiero ver si llega, yo lo voy a buscar al negro hoy. Ya lo están comiendo. ¿Se entendió lo que diga? Ya lo están comiendo. Ya lo están comiendo, chicos. No, 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 no. El negro es una persona de palabras. De fiar. Mire esa cara. Mire esa cara. Mire esa cara es la mejor del mundo. Es de palabra. Así que le va a llegar a la tarde y van a disfrutar de esta torta con el streusel, con la ricota, las frutas. Maju, usted y sus compañeros. Muy bien. Le agradecemos. Todos le agradeceremos. Está todo bien. Lo voy a perseguir al negro, me parece. Me meto con los natatorios, si te parece. Porque sería una situación complicada. Ayer averiguando entendía que los natatorios son importantes, no únicamente por la posibilidad de hacer deporte, también por la rehabilitación de mucha gente, de muchas lesiones, de muchas dificultades, que en el agua son más amables para tratar. Entonces hay mucha gente que usa los natatorios por un tema de salud incluso. Y no, no están habilitados, no está regulado todavía que puedan funcionar. Se está haciendo una prueba piloto en Mar del Plata, pero muy particular, una situación muy particular que se está realizando en modo de prueba piloto. Y sí están funcionando en Tandil, en Madariaga, en Necochea y en Balcarce. Pero en todo el resto de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, que era lo que me preguntabas ayer, no están habilitados los natatorios. Y tienen una problemática, porque hablamos también con algunos clubes que tienen piletas, y es muy caro llenar la pileta, calentar el agua. Mirá, un club muy grande que está en el barrio de Chacarita, me explicaban que llenar y calentar la pileta le sale 600.000 pesos. Ah, la pipeta. Que ellos, sí, que ya deben 500.000 pesos están teniendo de deuda de gas en este momento. Y que proyectan que cuando abran, en general tienen 2.300, 2.400 socios, y calculan que cuando abran van a tener 700 socios. Así que se la ven muy complicados. Esto es una muestra de uno de los natatorios en la ciudad de Buenos Aires. Es un natatorio muy grande, pero están golpeados. Siempre estamos hablando de puestos de trabajo, porque estamos hablando de profesores que, a diferencia de otro tipo de prácticas, no pueden dar clases a distancia. Vos podés dar una clase de yoga a distancia, de algún tipo de gimnasia, pero natación a distancia uno no tiene una pileta en su cocina para poder practicar. Si no, te tenés que poner en el living tipo la pelopincho. Claro, difícil. Complicado, está complicado. No lo pruebe en tu casa la pelopincho. No, aparte también cuando pensás, bueno, no sé si tiene una solución para algunos de las personas que usan la piscina, la pileta, porque cuando pensás en que el aquagym es un deporte fantástico para la gente de la tercera edad, que tiene problemas en diferentes articulaciones, de circulación y demás, que hoy no lo pueden utilizar. Pero después decís, ¿cómo se sustenta o se mantienen los puestos laborales de la gente que trabaja en una piscina? Porque hay clubes de barrios que el gran fuerte que tienen es una piscina y es para, tipo, dar clases a los nenes, a las mamás, a los nenitos cuando uno dice, quiero que aprenda a nadar, así es más seguro por si algún día van a un lugar donde hay agua y saben nadar, y aparte de lo fantástico que es ese deporte y demás. Hoy todo eso, ese público no existe, no solo el que va a nadar por placer ya más grande, sino que todo ese público no existe. Entonces es dificilísima la situación para la gente que tiene una piscina y que de alguna manera la tiene que hacer rentable para mantener puestos laborales y demás. Está muy complejo. Y encima si no te dicen cuándo abrís, porque si te dicen abre en el año que viene, me imagino que nadie va a estar manteniendo caliente la pileta, va a poner mantenimiento a mínimo, la va a cubrir y va a utilizar cloro y mantener el pH correcto y nada más. Pero así es la muerte. Es muy caro de mantener y atención a algo, vos hablabas de los grupos, los grupos de Aquagym, los grupos de chicos, es muy importante para los chiquitos aprender a nadar, algo que tenemos que tratar dentro de lo posible, los padres de ocuparnos de que eso suceda, pero en esta prueba piloto que se está haciendo en Mar del Plata, no están incorporando la posibilidad de grupos, básicamente personas nadando por andar, Aribel, porque en grupos hasta que no esté la vacuna, dificilísimo, Ari. Eso es lo que te decía, que a pesar de eso, igual a pesar de poder abrirlas para la gente que vaya individualmente, es muy difícil que sea rentable. Bueno, tendrán las ayudas pertinentes de diferentes entidades, del gobierno, para poder sustentar este momento, pasar este momento, ojalá que sí y que salgan lo más silesas posibles, porque son importantes, todas las industrias, todos los rubros de los que estamos hablando, hemos hablado de las calecitas, hemos hablado ayer de los hoteles alojamiento, todos los rubros son importantes, todos los rubros dan puestos de trabajo, así que a cada uno hay que ayudarlo como se pueda. ¿Hablamos de comercio? Sí, sí, hablemos de Avellaneda, hablemos de ONCE, a ver, ¿qué tenés? Ayer abrieron los locales en ONCE, mañana abren los locales en Avellaneda, y el lunes en los centros de transbordo, con protocolos especiales, repetimos, en función a la terminación del CUIL o QUIC, algo bastante particular de este mecanismo de apertura, viste que el local, hay locales a los que no vas a tener forma de ir, tu documento de identidad, ¿en qué número termina, Ari? Nueve, 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 es impar, si mi local, mi CUIL termina en número par, nunca vamos a poder cruzarnos, nunca vas a poder venir a mi local, porque yo abro los números pares, y vos podés ir solo en los impares, es raro. Sí, 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 hoy abren con par, así que son ellos. Hoy vos sonaste, porque es día par, vos no podés ir. Ahora, ¿qué pasa? Más allá de que se viene abriendo, se ve un incremento desde la cámara que nuclea, todo lo que tiene que ver con alquileres, con inmobiliarias, hay un incremento en la oferta de locales, eso quiere decir que hay muchos locales que cerraron, lamentablemente, creció un 67% la oferta de locales en la ciudad de Buenos Aires, y hay una tendencia a la baja en los alquileres. Uno puede decir, bueno, es más accesible para el comerciante alquilar, sí, pero finalmente, de fondo, de lo que está hablando es de un problema, de que los locales no están siendo rentables, de que tener un comercio en este momento es muy difícil, de que el propietario probablemente de ese alquiler, que en muchos casos vive de la renta de ese local, también tiene una disminución en sus ingresos, hay una cadena ahí que lo que muestra es que el comercio no está funcionando como quisiéramos que funcione. ¿Cuáles son los barrios con más oferta de alquileres en este momento, de locales en la ciudad de Buenos Aires? Puerto Madero, Florida y la zona comercial de Avenida Córdoba, tienen una oferta que creció mucho de alquileres. Florida, particularmente, es el corredor con más superficie disponible, así que no es un buen síntoma que haya tantos locales en alquiler, quiere decir que no está funcionando bien el comercio, claramente venía de meses parados, se está abriendo de a poco, pocas ventas por ahora. Ayer vimos también, Ari, esta situación con los manteros, que fueron detenidos de una forma muy violenta en el barrio de Once, es otra situación que tiene que tender a resolverse en algún momento, es gente que en muchos casos no está cumpliendo con la ley, a la vez es gente que tiene que llevar el mango a su casa, que están saliendo a trabajar, así que ahí hay que buscar otra solución para gente que está tratando de trabajar. No, sí, pero ahí no, no hay que, no, no creo que tenga esa solución, esté en que la gente pueda estar en la calle vendiendo, en la puerta de negocios, que pagan un alquiler, pagan impuestos, permiten que se mantengan los planes sociales, etcétera, etcétera, un comerciante que aporta, ¿no? Y aparte da laburo a mucha gente, cada local que está abierto, cada local que cierra, es una pérdida para el país también. Entonces, bueno, totalmente, no puede haber una situación ahí de competencia, porque es competencia desleal, absolutamente lo que piden los manteros es algún lugar al que poder ir a vender, hay una propuesta que tiene que ver con las ferias itinerantes, desde ahí es la solución, no desde que se tienen que poner de acuerdo en el lugar. Ayer el tema es que les incautaron la mercadería y había reclamos muy fuertes que tenían que ver con la mercadería, iban más allá de los comercios de la zona, tiene que ver con la ley de marcas y con productos que son imitación o copia, y la policía se quedó en la mercadería. Bueno, toda una situación muy violenta que se vivió hoy y que ojalá se resuelva de la mejor manera, por supuesto. Sí, sí, son cuestiones más de fondo que de otra cosa, ¿no? Que eso es algo, un poquito la punta del iceberg, nada más. Exacto. Pero bueno, hay... Totalmente. Hay que buscar otras soluciones más de fondo. ¿Y librería, zafaron? ¿Usted leyó durante la cuarentena? ¿Estuvo leyendo algo? Al principio de la cuarentena algo leí, algo, pero después no me quedé sin tiempo. La verdad que en la cuarentena tuve menos tiempo que cuando no estaba en cuarentena. Hubo, sí, sí, lo sé, lo sé por lo que hemos charlado mientras estaba ahí, también ha tenido su propio baile. Exactamente. Bueno, aparecía un público nuevo durante la cuarentena, apareció un público no lector que en cuarentena empezó a leer y siempre está buenísimo acercar a la gente a la lectura. Si las librerías zafaron, es un montón decir que las librerías zafaron. Digamos que las librerías luchan y siguen de pie, ¿le parece? Buenísimo. Sí, porque aparte luchan contra la realidad de defender el libro en papel, ¿no? Contra lo digital. Sí, algunas de las dificultades de las librerías en esta pandemia tuvieron que ver con el stock, con la renovación de stock, con falta de producto para vender. Las ediciones llegaban en pocas cantidades, se agotaban, no había productos para vender. Las librerías tuvieron que trabajar muchas más horas de lo que trabajaban. Hubo un puerta a puerta, hubo un sistema de envíos, hubo ventas por WhatsApp, hubo ventas por redes. Hay algo que dentro de todo las librerías pudieron seguir vendiendo. Nadie salió ganando en esta situación, no estamos hablando de un sector que se haya hecho millonario, ni muchísimo menos, pero a fuerza de mucho trabajo, podemos decir que las librerías no están tan mal como otros sectores. Bueno, bien. ¿Y sabés lo que quiero que me cuentes? Porque de los santos se levantó apuestas de esto. ¿Qué es lo que más se vendió en las farmacias? ¿Usted quiere saber qué es lo que...? No, lo que quiere saber de los santos no está en el ranking. Ah, no, no hay... ¿Usted quiere saber usted...? Lo que quiere saber usted... No, sí, tenemos el ranking de farmacias, pero la medicación por la que está consultando... Se está comiendo de tati. Negro, te calmas. Te estás comiendo mi torta. Sí. Ya está, ¿eh? Usted se la buscó. Y es espectacular, ¿no? Usted se la buscó. Reguito a ti, tranquilo. Bueno, la venganza será terrible, Negrito Sabelo. Bueno, ¿qué pasó con el consumo de la farmacia? Cayó, en general cayó el consumo de la farmacia, pero también está dentro de las excepciones. Pudieron seguir funcionando desde el día uno como comercio esencial. Y hay productos, Ari, que crecieron un montón en su consumo. Tenemos unas placas para compartir y revisar alguna de las cosas. Bueno, estas fórmulas antiobesidad crecieron un 308%, Ari. Miércoles. 308% la venta de productos antiobesidad. Siempre recomendamos y recordamos, hay que consultar al médico. ¿Qué son? Los antisépticos crecieron un 200%. ¿Me preguntaron qué son los antisépticos? No, los antiobesidad. No, no, no sé bien qué son esos, qué son pastillas. Bueno, son los polvos. Los polvos. Hay polvos, hay pastillas, hay distintas cosas. Para la ansiedad. Se consumieron mucho durante cuarentena. Ah, mirá vos. Los antisépticos un 200% subieron. La vitamina C, la pastillita de vitamina C, 96%. Tenemos más, a ver. A ver. Axiolíticos, 10%. Productos para el sueño, un 20%. Cremas y protectores. Esto sabe con qué tiene que ver mucho también, con el alcohol en las manos. Ah, claro, que te reseca todo. 20%. Que resecaba un 20%. Hay algunos productos que bajaron también, te cuento algunos. Esto me hace acordar a Celestino, ya se lo digo. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Y porque él también tiene preguntas, para usted. Ahora, como usted termina, yo se lo hago, porque está mandando mensajes. Hay algunos de venta libre que bajaron un 10%. Hay productos, sí, los de venta libre que a veces tomamos en esta época del año, han caído un poquito, porque estamos saliendo menos a la calle, solo por eso. Entonces, estamos con menos síntomas gripales o respiratorios. Pero, después, en general, todo lo que leímos fue subiendo. La pastiza azul, pregunta Celestino, porque en su caso aumentó mucho, dice Luzo. ¿Qué pasa con pastiza? Yo pensé que quería saber negro. No, no está. No está. Bien. No está en el ranking. No tenemos información. Bueno, muy bien, muy bien. No, no. Perfecto. no es que no, si no está en el ranking, quiere decir que no tuvo asignaciones. Ahí están. Ahí están. Ustedes los, miren, miren, de chiquitos cuando se crecieron, unidos por la infancia, separados cuando crecieron. Blanca y Nesos. ¿Cómo se llamaba el papá? Drummond. 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 Mr. Drummond. ¿De qué estás hablando? Drummond. Ahí están. ¿De qué está hablando Willy? Qué tiempos aquellos, cuando vivieron juntos, ¿se acuerdan? Kimberly es ella. Kimberly. Estaba con mi papá con Enelito, pero bueno. Bueno, bien. No quedó. Está muy bien, está muy bien. Bueno, hay una, ahora ya se viene, digamos que la gente sigue trabajando para ayudar a mucha gente, hay gente que pone su vida para esto y tenemos el ALSEC, ¿no? En estos momentos. Sí. La importancia. Es un tema muy importante, Ari, porque, a ver, ¿tenemos que quedarnos en casa? Sí, tenemos que quedarnos en casa, pero cuidarte también es salir de casa. Es una nueva campaña de la ALSEC que es muy importante porque siempre lo dijimos en el programa, ¿eh? Si bien hay que quedarnos en casa, no hay que dejar, no hay que atrasar, no hay que suspender los tratamientos ni los cuidados preventivos. Este es un video que hizo la ALSEC que habla de esto, de que hay que continuar con los tratamientos y los cuidados preventivos. Hubo una caída durante la cuarentena del 80% de los exámenes de prevención y detección temprana del cáncer. Hubo interrupción de los tratamientos. El cáncer hoy es la segunda causa de muerte en la Argentina. En el 2040 va a ser la primera causa de muerte. Así que atención a esto porque hay una gran mayoría de cánceres que detectados a tiempo en el 90% de los casos son tratables, son curables. Así que es fundamental revisarnos las mujeres, tocarnos, ir al médico, hacer el control anual que tenemos que hacer. Cada uno con su médico, retomar los controles es muy importante. De vuelta, el cáncer, la segunda causa de muerte en la Argentina. Por más que estemos en casa, que nos estemos cuidando en este caso, salir de casa es cuidarnos. Y también hay que decir que hay muchas consultas médicas que se pueden hacer por videollamada. Uno ve al médico desde su casa, le dan las órdenes de los estudios por WhatsApp al teléfono y con eso vas a hacerte los estudios que tenés que hacer. No hace falta ir al médico, esperar en el consultorio. Así que cada uno hablar con su médico y hacer los chequeos es muy importante y queríamos recordarlo, Ariel. Bueno, sí, sí. Estar atentos es fundamental. Yo hoy, por ejemplo, me fui a hacer los análisis y también le digo a la gente que tienen que pedir turno. Porque yo fui como siempre, digo, voy a ser el primero en llegar para poder venir acá. Y cuando llegué, todo bien, se firma una declaración jurada y te dicen, ¿turno? No, no sabía. ¿Qué hice yo? Bueno, me los pude hacer porque igual siempre hay buena, en estas circunstancias hay buena onda y esperando un ratito te los haces. Pero pidan turno y que el médico decida si tu consulta puede ser tratada a la distancia o no. Pero es fundamental que vayas, te protejas y que justamente no vayas al cuete al médico más la gente vulnerable. Es decir, cuando ya estamos más grandecitos... ¿Analisis de sangre? Sangre, orina completo. Sangre. Y justamente me hice también el PSA que es para el cáncer de próstata, por ejemplo. Es que los hombres se lo tienen que hacer. Bueno, a mí me toca la semana que viene. Yo tengo la semana que viene mamografía, ecografía, la ecoginecológica, todos los controles que hay que hacer, hay que hacerlo, Sarit. Hay que hacerlo. Si no, la prevención es todo. Entonces, básicamente, agarrada a tiempo cualquier problemita, la mayoría de las enfermedades son curables y manejables. Si te dejas estar, después te arrepentís y decís ¿por qué me deje estar? Así que, tomar la decisión en este momento y decir, me voy a hacer los chequeos. ¿De acuerdo? Totalmente, Ari, gran campaña del alceque. Si querés cuidarte, salí de tu casa. Bien. Mañana, Tati, nos volvemos a juntar. Hoy a la tarde, disfruten de su muffin, su tortita. ¡Te lo está comiendo! Sí, ya fue. Bueno, tal vez es el suyo, pero el de Maju y el equipo está seguro. Así que no se haga problema. Usted mire a ellos cómo comen esta vez. ¿De acuerdo? Nos vemos mañana. Chau, Tati. Besos. Besos. Chau. Chau, Tati.